Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, hoy vamos a hacer un unboxing sobre todo centrado en el Blu-ray, o sea en las películas, vale, y centrado, bueno, y una cosita aparte que no tiene nada que ver con las películas, pero bueno, son dos colecciones que me he comprado, entre comillas, baratitos, vale, el primero si que ha sido bastante barato para traer todo que trae, son 5 películas y me costó un 9-10 euros me parece, con lo que es a todo gas, vale, Fast and Furious, ya ves ahí, y es la colección, vale, en caja metálica, ya sabéis que me encantan las cajas metálicas, si abrimos, si abrimos, están ahí todas, vale, hasta la quinta, es hasta la quinta, vale, la sexta y la séptima no están, pero bueno, a mi las que más me gustan son las 3 primeras, así que para mi perfecto, y por 9-10 euros pues está que te cagas, 5 películas, pues imaginaos, además las 3 primeras, sobre todo las 2 primeras las he visto, pero decenas y decenas de veces, las vi un montón de veces, la verdad, y bueno, la verdad que muy bien de precio, lo siguiente, esta es, bueno, una cosa que me regaló mi hermana, vale, entonces voy a, quería enseñaroslo, y hoy viene, hoy viene en caja perfecto, y es la tacita, vale, de Darth Vader, ya veis, aquí la tacita de Darth Vader, y bueno, viene en una cajita así, vale, ya veis, está, está muy guay, lo, no uso para beber nada, sino que lo guardo, ya sabéis que me gusta, me gusta guardar todo aquí, vale, y bueno, lo, bueno, lo que te, llevaba esperando muchísimo tiempo, y este es el gordo de hoy, vale, me he hecho un autorregalo ahí de navidades, yo soy autopapa noel, fijaros, vale, este es el gordito, esto lo encontré en Amazon a 140 euros, y cuando lo vi en la tienda a 75, hostias, corría por ella enseguida, porque son, mira, trae las 6 películas, por supuesto, del 1 al 6, en Blu-ray, más, luego, eh, trae otros 3 discos extra, aquí, que te ponen más de 40 horas de, bueno, detrás de las escenas, todas estas cosas, ya sabéis que me encantan a mí, y bueno, te trae todo, todo en el mismo pack, quería comprar las cajas metálicas, ya sabéis que cada película está en una caja metálica, pero costaba 20 euros cada una, y me salía 100, 100, espera, 6, por, sí, 120 euros salían todas, y así, pues, joder, me sale por 75, y con todos los extras que tiene, o sea, que las cajas metálicas no traen extras, vale, entonces vamos a abrir esto, a ver si puedo abrirlo, joder, esperad un momento, no me puedo abrir, ahí, vale, ya veis, abrimos aquí, vale, ahí está, vale, lo primero que vemos es esta tapita de aquí, vale, que viene junto a la parte de atrás, está, está muy bien, y aquí tenemos la colección, vale, y sacamos esto, esta es una caja, vale, que está ahí fuera, y aquí, wow, tiene buena pinta, tiene buena pinta, vale, tenemos aquí, fijaros, la primera película, pasamos, la segunda película, la tercera película, la cuarta película, la quinta, vale, la sexta, contenido bonus 1, contenido bonus 2, y contenido bonus 3, eso es, y luego, eh, justo, bueno, aquí, si quitamos esto, vemos una foto de todos los protagonistas ahí, está, está bastante guay, y aquí, pues tendremos un libro de artes, me parece, sí, eso es, tenemos un libro de artes de Star Wars, está, está muy guapo, ya veis, la verdad que muy bien, muy bien, soy, me encanta, me encanta Star Wars, y la verdad que, bueno, tenía estas, estas películas en VHS, para los que no sepáis lo que es el VHS, son las cintas estas gordas que se metían antes en, bueno, eran cintas diferentes, no sé, VHS, no sé cómo explicarlo, una cinta gorda, así, negra, y los tenía, del uno hasta, no, todos menos el tercero, o sea, el Star Wars 3 lo tenía en DVD, pero todos los demás tenían VHS, y la verdad que, quería tenerlos en Blu-ray, o sea, es que tenía ganas de ver las películas bien vistas, vale, entonces, bueno, esto, a ver si, si cabe, a ver, ahí, vale, metemos, y le ponemos la tapita por encima, ahí está, vale, pues nada, espero que os haya gustado este, este unboxing, la verdad que, o sea, me gusta muchísimo, porque, bueno, tenía muchas ganas de ver Star Wars en Blu-ray, ahí, a gusto, bien visto, y no en un VHS, que se ve, la calidad es bastante mala, ya sabéis, bueno, es que es muy antiguo el VHS, pero bueno, es bastante mala, entonces, bueno, disfrutaré estas navidades, de estas películas, también disfruté de la séptima también en el cine, y poquito más, espero que os haya gustado, si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo, y nos vemos en el siguiente, ¡adiós!